Acá se vive, acá se goza, acá se disfruta con el feo de los feos, con cara de agua, el Raúl Romero, Lima, Perú, Chincha, Chincha Pone, One Night Pone, DJ Lunch Pone hoy día, con el nuevo tema de Solito, hoy estamos, como la gente disfruta de sus temas, de este nuevo tema, este gran show que presenta aquí en su gran discoteca, One Night, One Night como digo, pone como Conexión Juvenil, hoy Conexión Juvenil está aquí en discoteca One Night, de lunes a sábado, de todos los sábados, de 4 o 6, con Conexión Juvenil, con Anthony Mora y DJ Wicho, bien, estamos disfrutando aquí con el feo de los feos, el cara de agua, aquí en su discoteca, One Night, One Night Pone, discoteca One Night Pone, el feo pone, y tú también pones, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, 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 oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¿Cuál es la gracia? ¡Qué mala gracia, chicos! ¡Viene, va, asustada! ¡Comido! ¿Qué se siente bien? ¡Y aquí en el concierto! ¡Ah! ¡Y ahí viene su cuchillazo! ¡No me agarran! No entiendo cuál es el pensamiento O a lo mejor 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 Quiere que muchas cosas Muchas cosas guardas adentro Y hoy es el momento Y hace más aparecerte Es robar y negrecar Y recuperar Lo que hablas siempre Y vivirte lo presente Es un momento En los tres No dan su sentimiento Todos tenemos un vecino Todos tenemos un jefe Que no nos paga Que no nos paga Que llega la ticena No pasa nada Yo les quiero decir, muchachos Que si viene algo adentro O ya no puedes soltar Yo te quiero escuchar Pero no quiero que Me digas de la neta Te lo puse de tu madre Quiero que me hagas fuerte Quiero que te desfuerces Te quiero escuchar Roque tu canganta Porque si no aguantas Es el patrón de vecinos De gente de la enamorada O es el cambio No va al tarde Quizás hoy es el instante Que no suerte Con muchas fuerzas Que que escucha De la neta 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 Fue el tiempo Che de tu madre Me quedó en mi vida Te volaste Te volaste Te volaste Hasta la estrecha Cuando llegue tu estás Te volaste Te volaste Te volaste Te volaste Te volaste Yo me regalé la neta Por eso es que ahora Descanto Descanto Muchas gracias Gracias, gracias Muchas gracias Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias No quiero estar Gracias, gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!